Eje del cambio, bienestar ambiental y acceso universal al agua, preservación y promoción ecológica, tras décadas de una mala gestión del agua que dejó un sistema colapsado con el que tuvimos que enfrentar la sequía y paradójicamente atender algunas peores inundaciones y deslizamientos de tierra de los que se tengan registro. Estamos trabajando por ello en un nuevo modelo integral de gestión de agua que solucione de raíz los problemas que se vienen arrastrando. 12 de las 25 cuencas hidrológicas del Estado preservan un déficit y 6 están sobreexplotadas, lo que evidencia la necesidad de una gestión integral de cuencas y del agua subterránea a fin de evitar su abatimiento y proporcionar su recarga. El objetivo es contar con agua suficiente, salubre y asequible de forma sustentable para todas y todos los mexiquenses. En este contexto histórico está por el incuminarse el programa hídrico estatal que contempla una respuesta integral a dicha problemática y además se hace cuenta con el proyecto ejecutivo del lago Tlahuac Jico, ubicado en el municipio de Valle de Chalco, que incrementará la oferta de agua potable en beneficio de más de medio millón de personas, así como también el proyecto de la laguna de Zumpango. Dichos proyectos ayudarán a regular las inundaciones y mejorar la calidad del agua, a la vez que impulsarán el desarrollo económico de la región, generando empleos y fomentando actividades culturales y recreativas. Por otra parte, para combatir la escasez de agua derivado de la sequía y los recortes del suministro del sistema Kutzamala, se realizaron trabajos de rehabilitación en 52 pozos y la relocalización de otros 25, logrando a casi mil litros por segundo adicionales que benefician a 100 mil mexiquenses. Asimismo, se logró la transformación de las macroplantas Toluca Norte y Oriente del sector privado al público. Ese es un gran logro, ya no hay privatización, ya será público. Lo que permitirá tratar hasta 4 mil litros de agua por segundo, beneficiando a los valles de Toluca y de México al llevar parte de este caudal a la presa Villa Victoria. De igual manera, se están realizando obras de ampliación y rehabilitación de líneas de conducción de agua potable en 14 municipios. El reemplazo de 93 mil metros de tuberías de asbesto y la reparación de fugas en las redes de distribución de agua en bloque. Aunado a lo anterior, para apoyar el suministro de agua potable en 110 escuelas públicas que carecen del servicio, se instalaron sistemas captadores de lluvia, en beneficio de casi 40 mil estudiantes y docentes, captando cerca de un millón de litros de agua. Sabemos que sin agua no hay vida, por lo que seguiremos trabajando para garantizar el acceso al agua para todas y todos, que sé que es una deuda pendiente en muchos municipios. En este 2024 tuvimos la temporada de incendios más intensa en la historia del Estado de México. Sin embargo, con la participación interinstitucional de todas y todos, se combatieron más de mil siniestros. Posteriormente, en la presente temporada de lluvias, nuestros viveros han entregado a la fecha más de 4.7 millones de árboles para ser plantados por múltiples beneficiarios y sociedad en general. El objetivo es cerrar el año con 7 millones de plantas entregadas para restaurar las zonas incendiadas o incrementar la superficie forestal. De igual manera, se dio mantenimiento a las plantaciones de años anteriores, puesto que nada sirve plantar árboles si no se les da el cuidado y la protección de vida. Por otro lado, estaremos protegiendo más de 90 mil hectáreas de bosques en las entidades con el programa de pago por servicio ambiental hidrológico. Por primera vez en el Estado de México, ocupa este la posición número uno en predios certificados internacionalmente con buenas prácticas de manejo forestal sustentable e incorporamos un plan piloto de protección de los bosques de galería en nuestros ríos. Se han impartido más de 300 cursos y talleres de capacitación a diversos beneficiarios y se ha realizado una estrategia conjunta para el control de la tala clandestina que representa uno de los grandes retos de nuestro gobierno y que tenemos que combatir todos y cada uno de nosotros. En materia de restauración forestal, contamos con uno de los bancos de germoplasma más importante de Latinoamérica y se han realizado colectas de semillas para la producción de árboles de las zonas subtropicales del Estado, las cuales no habían sido atendidas anteriormente. Bajo un enfoque forestal sostenible, estamos promoviendo el uso responsable de recursos forestales maderables y no maderables que tiene por objeto conservar nuestros bosques a través de la participación activa de los habitantes de las zonas forestales del Estado de México. Proteger a nuestro hogar, la tierra, requiere el involucramiento decidido de todas y todos para reducir nuestro impacto a la naturaleza. Por tales motivos, a través del programa de escuelas ambientalmente responsables, estamos inculcando la conciencia ambiental en nuestras niñas, niños y adolescentes para que con sus acciones contribuyan al cuidado responsable del medio ambiente. Por otra parte, en un hecho histórico, se impulsó una reforma constitucional que reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos. Y esto es como respuesta a la lucha que dieron algunos de nuestros diputados federales y locales para el logro de este derecho histórico. Muchas gracias por esta participación. En este sentido, con la finalidad de velar por los derechos de quienes no tienen voz, también se implementó el programa ético de control de la sobrepoblación de animales de compañía, el cual atendió a más de 10.000 seres sintientes con acciones de esterilización, vacunación y desparasitación, en el que agradezco la participación de alumnos y autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de México, de asociaciones civiles, de protectoras de animales y rescatistas independientes. Cabe señalar que se han implementado acciones de rescate y resguardo de animales de compañía en situaciones vulnerables debido a estos desastres naturales. De igual forma, para brindar un cuidado responsable a los animales de compañía, se colocó la primera piedra del Centro Integral de Atención a Pequeñas Especies en el municipio de Texcoco y se inauguró el Centro Integral Multiespecie, ambos en colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de México. De igual manera, se colocaron las primeras piedras de los Centros de Bienestar Animal para Pequeñas Especies del Estado de México en el Parque Sierra Morelos y Atlacomulco, que próximamente los invitaré para inaugurar. Quiero destacar la participación de las y los servidores públicos en conjunto con la ciudadanía en la primera jornada de la campaña Limpiemos Nuestro Estado, Limpiemos Edomex para retirar la basura de áreas verdes y de espacios públicos. Un esfuerzo que se ve reflejado con la recolección inicial de 1.810 toneladas y la participación de 100 organizaciones de la sociedad civil, 14.000 ciudadanos, 120 alcaldías, 19 secretarías y 7.200 servidores públicos estatales, que además nos ayudarán a prevenir inundaciones, mejorar la imagen urbana y la salud pública de quienes aquí vivimos. Muchas gracias a todos los que participaron en esta primera jornada y que va a seguir día con día y la vamos a seguir trabajando. En este primer año de gobierno hemos puesto especial atención al medio ambiente. Sabemos que solo tenemos un planeta y es responsabilidad compartida no solo del gobierno, sino de toda la sociedad. Asumir su cuidado lo debemos de hacer diariamente. Por ello haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que las y los mexiquenses de hoy y del mañana disfruten de un estado limpio y sano que les permita vivir y crecer con dignidad y que veamos como nuestros pueblos originarios lo ven, a nuestra madre tierra, respetarla, amarla y cuidarla. En el tercer eje del cambio, empleo digno y desarrollo económico, inclusión para el bienestar y la prosperidad, de septiembre de 2023 a agosto de 2024, nos posicionamos como la primera entidad a nivel nacional